Dimas Fernando Ponce se entregó en los tribunales de Comodoro Pi. Es el militante del Partido Obrero que estaba acusado de haber agredido con una lanza a un policía durante los incidentes en el Congreso por la protesta ante la reforma jubilatoria. Era buscado por la justicia y no llegó solo. ¿Pensás que podés quedar preso? ¿Pensás que quedás detenido? Eso lo va a determinar el juez. ¿Cómo te sentís? Tranquilo. No me empujes a mí. Tranquilo, tranquilo. Al ingresar a los tribunales, el joven militante del POC dijo que sí estuvo en la manifestación, pero no es quien hiera al policía. ¿Volaste piedras? En ningún momento estuvo prófugo, en ningún momento. ¿Siempre estuve en tu casa? Siempre estuve en mi casa. A disposición del juez. Permiso, paren. Necesitamos entrar, paren. Necesitamos entrar. Son dos minutos. No, necesitamos entrar. ¿Cómo es? No hay ningún elemento en la causa para negarles la descarcelación. Doctora, pero él se acaba de... Lo están acusando de una lesión grave en la cual no tuvo ninguna participación, ni él, ni César Aracaki. Él hace una semana se presentó ante el tribunal y dijo, esa foto soy yo. Él se reconoce en la foto participando de una movilización, teniendo un estandarte de su partido en todo momento. No, él no es autor de las lesiones graves que tiene el policía, que sufre bajo una lluvia de piedras en las cuales no se la pueden atribuir. Ni a César Aracaki, ni a Ponce. La familia de Dimas Ponce lo acompañó hasta el juzgado número 12 de Sergio Torres. Fernando nunca estuvo prófugo, siempre estuvo a disposición de la justicia desde el primer momento. Todo lo que están diciendo los medios son mentiras sobre que él estuvo prófugo. Él estuvo a disposición de la justicia desde el momento cero esperando en el domicilio.